¡Keybrons! Ya estamos aquí, con un nuevo vídeo, ¿sí? Pero ya sabéis lo que pasa cuando estoy aquí, ¿no? ¡Cajita! ¡Cajita, Keybrons! ¡Tenemos cajita! Que me hace una ilusión a mí abrir estas cajas, que no veas Estas cajas de sorpresas que tienen aquí de todo Por cierto, si queréis una igualita que esta Like, comentar y estar suscritos al canal Entre todos los que hagáis esto, pues sortaremos una, ¿vale? Venga, va, os voy a enseñar lo que trae Keybrons este mes Y pasamos con el vídeo, ¿vale? Bueno, esto es el linkito de lo que tra... ¡Uh! ¡Uh! ¡Mirad, Chihuacá, Keybrons! ¡Chihuacá! ¡De Star Wars! Está guapísimo Keybrons, ¿eh? Es un pop, ¿eh? De Chihuacá, guapísimo Pero es que lo que acabo de ver, Keybrons Lo que acabo de ver es el Dragon Ball Fijaos Tengo una bola de dragón No me lo creo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuatro! La de cuatro estrellas ¿Se ve bien o no? ¿Solo? Solo me quedan seis ¿Eh? Invocamos al dragón, ¡hala! A pedir deseos todos Para esta Navidad ¡Uh, Keybrons! ¡Mirad! ¡Ey! ¿Qué es de esto? ¡Ah! ¡Es desestresante! Es un mando de la antigua Nintendo 64 Pero... pero desestresante, ¿eh? Yo era más de Mega Drive Yo era más de Sega Que de Nintendo Pero ahora ya soy más de Nintendo que de Sega Básicamente porque Sega ha pasado a ser Nintendo Básicamente un pin Como siempre, Keybrons, el pin Y una camiseta que parece japonesa No sé, ¿eh? Talla XL Saben que soy... ¡Oh! Lo que acabo de ver ¡Pokémon! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Camiseta de Pokémon! Este... No me lo puedo creer De momento... De momento esto es... Ni la he visto, ¿eh? ¡Hola! ¡Por favor! Pero habéis visto esta maravilla Está muy, pero que muy top Y es de Pokémon original, ¿eh? ¡Me encanta, Neidons! ¡Me encanta la camiseta! Me la veréis muy pronto Me la veréis muy pronto Me la veréis muy pronto Creo que sí Keybrons, recordad Abajo tenéis el link Por si queréis comprar una, ¿vale? Y con un código de descuento ¿Vale? Ahí os lo dejo Para que os haga un poquito más barato Y sobre todo Like, comentar Y estar suscritos Y puedes participar en uno de ellos Así que... ¿Vamos con el vídeo? ¡Venga, va! Que sepáis que en el vídeo este Lo grabé justo antes De que saliera Shandlash Y Sandryu Shiny Así que son los dos que faltan, ¿vale? Tanto Shandlash Como Sandryu Shiny Lo demás está todo correcto Ah, y por cierto No los tengo aún Claro que no ¡Ay! ¡Qué pena! Keybrons Hoy vamos a ver Todos los Shinies Activados En Pokémon GO ¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí En un nuevo vídeo De Pokémon GO El vídeo de hoy Que es el que traigo Keybrons Pues os voy a enseñar Todos mis Shinies ¿Vale? Todos mis Shinies Y todos los que están activados ¿Qué es lo que pasa? Que el otro día estaba yo en una raid Y me dijeron Keybron Y dije ¡WALA! A ver si es Shiny No sé qué Hasta la actualidad Y digo Pues hace un vídeo Explicando cuáles son Todos los que hay Hasta el momento Y de paso Pues os explico Cuáles son los que yo tengo ¿Vale? Y así pues Vamos marcándolos ¿Vale? Va a ser divertido Va a ser divertido Porque vamos a ir Marcándolos Y va a ser Va a ser Ya veréis Va a estar bien Va a estar bien ¿Vale? Estos que veis aquí arriba Son todos los posibles Shinies de Pokémon GO Vamos a ir uno por uno Si os parece bien Y voy a ir pues Comentando un poquito Los que yo tengo Y los que no ¿Vale? Esta de aquí Es mi cuenta ¿Vale? Como Bueno No sé si lo podréis ver Porque estoy yo tapando Y tal Pero bueno Es mi cuenta Es mi cuenta Ahora luego os lo enseño ¿Vale? Deciros Voy a ir uno por uno Diciendo todos los que hay Shinies Y los vamos a ir marcando ¿Vale? Pues venga Keybrons Vamos al vídeo Y vamos a ver Cuáles son los que hay Y los que Y los que tengo ¿Vale? Que puede ser Puede ser muy bonito A ver si me aclaro yo Perfecto Vale Tenemos a Bulbasur Ibisur Y Venusur Que los tenemos aquí Como podéis ver También tenemos a Charmander Todos los de Community Por supuesto que los tenemos Charmeleon Y Charizard Que es guapísimo ¿Vale? También tenemos a Squirtle Tanto normal como con gafas También tenemos a Wartortle Tanto normal como con gafas Y a Blastoise Que también lo tenemos aquí Tanto normal como con gafas En Shiny Ya sabéis que salió en aquel Community Day Bueno Y en el último de todos también ¿Vale? Caterpie Metapod Y Butterfree No he tenido suerte de capturarlos Pero sí Que tengo Tanto a Pikachu Como a Pikachu Con gorra Como a Pikachu Festivo ¿Vale? Hay uno que me falta Que es el A ver si lo veo por aquí El de bruja ¿Vale? El de gorro de bruja En Shiny no lo tengo Pero bueno Y lo marco ya Que por Pokédex no sale todavía Pero también tengo yo A Pichu Shiny Y también tenemos a Raichu Que este sí que lo vamos a ver Que está aquí mismo ¿Vale? Raichu Shiny No lo tengo con el gorrito y tal Pero bueno Si evolucionara uno de los Pikachu Shinies Ya lo tendría registrado Pero bueno Continuamos Raichu de Alola Ni de broma lo tengo Ni de orina hembra No hay manera de conseguirlo No hubo durante aquel día Y ahora de momento Tampoco es que haya manera ¿Vale? Sí que estos tres me faltan Y también Growlite Y Arkane Imposibles O sea para mí son imposibles Voy a marcar tanto Geodude Como Graveler Como Golem Porque los tengo registrados En Pokédex Sí que es verdad Que Graveler no tengo ninguno Ahora mismo Porque lo evolucioné a Golem Pero para el registro En la Pokédex Lo tengo ¿Vale? Tenemos Ponita Que también conseguí atraparlo Incluso uno en un directo De Facebook Y Rapidash Que hicimos la evolución En el canal También por supuesto Que lo tenemos ¿Vale? De los de Magnemite Y Magneton Bueno Magneton todavía no está ¿Vale? Por eso sale así oscurito No lo he conseguido ninguno No lo consigo Ni Grimer Ni Muk Tampoco O sea no ha habido manera Pero sí que he conseguido A Sheldr Y por tanto A su evolución También la hicimos Que es Cloyster Después os diré Que reventéis el botón de like Si queréis Que evolucione Shinies En un futuro vídeo ¿Vale? Todos los que me faltan Por evolucionar Que son bastantes Ahora lo veréis No tengo Gasly Ni Haunter Pero sí que conseguimos Esos Gengar Shinies Del Gengar Day De incursiones También tenemos A Drowsy Shinies Pero Pero No tengo A su evolución Hypno Si reventáis el botón de likes Ya sabéis Haremos todas las evoluciones Que me quedan Como por ejemplo Este Drowsy A Hypno En el canal ¿Vale? En un futuro vídeo De evolucionando Shinies O sea Este es una de las que serían Después No tengo ni Krabby Ni Kingler Por supuesto Tampoco tengo a Marowak Mira que lo busqué Como un loco Y no ha habido manera Ni a Ni a Ni a Ni a Ni a Ni a Marowak Por supuesto Ni a Marowak De Allora He hecho incursiones Pero no ha habido manera Keybrons No hay manera De eclosionar Mirad que eclosiono huevos Y tampoco me sale Elekit Y por tanto Sus evoluciones Tampoco las tengo en Shiny Ni Magby Tampoco No hay manera ¿Vale? Ni Magby Ni Bueno ya Ni Magwar Ni Magmortar Por supuesto Conseguí Un Pinsir Shiny Que aquí lo tenemos Lo marcamos Y también tengo Un par de Magikarps Y un par de Gyarados Shiny Que este sí Esto sí Del Community Day de Eevee Pues la verdad Que conseguí Todos Hicimos todas las evoluciones En el canal En Shiny Así que Los voy a marcar todos Aunque aquí Umbreon y Speon Lo veremos más adelante Ya os digo yo Que los tengo ¿Vale? Ahora los veremos Por supuesto que sí Tenemos un montón Y también tenemos Tanto a Omastar Como a Omanyte Como a Omastar Maravilloso Y Kabuto Y Kabutops También lo tenemos Por supuesto En Shiny Aerodactyl Tengo unos cuantos Aquí lo tenemos Y también Tenemos las tres Aves legendarias En Shiny De sus respectivos días Claro que sí Aquí lo vemos ¿Vale? Tengo dos de cada Y Moltres Incluso tengo Una de más Dratini Dragonair Y Dragonite Dragonite También lo tenemos En Shiny ¿Vale? De estos no tengo muchos Y como no pude jugar Este último Community mucho Pues la verdad Que es una pena Pero bueno Ya conseguiremos Tampoco Tampoco pasa nada Tenemos también Lo que viene siendo Chiconita Y sus evoluciones Bailiff y Meganium Y Syndaquil Quilaba Y Tyflosion Por supuesto Los de Community También los tenemos No he tenido la suerte De conseguir Bueno De conseguir Togetic Shiny Y por tanto No tengo ni Togetic Ni Togekis Y sí que tengo A Natu ¿Vale? Que es uno de los que evolucionaría Si reventáis ese botón de likes Sería otra evolución Ya tendríamos dos evoluciones Para hacer en ese vídeo De evolucionando Shinies Marip Fluffy Marip Fluffy Y Anfaros Por supuesto Que también los tenemos De Community Y Sanker Lo tengo registrado No lo tengo activo Pero sí O sea Lo tengo registrado Porque hicimos la evolución En el canal A Sanflora ¿Vale? Que la tenemos aquí En Shiny Un broño espeón Que se ven aquí Ya los hemos evolucionado antes O sea Lo he evolucionado Perdón Ya los hemos marcado antes Y tenemos aquí Bueno Pues tenemos aquí A Markrow Y Podríamos tener la evolución También Si no fuera Parque Escaseo De Piedrasino A Hornscrow En Shiny Esta la veremos aparte Esta no vale Para reventar el botón de likes La veremos aparte Porque es un pedazo De evolución Ya os lo digo yo No he tenido suerte tampoco De conseguir a White Note Ni a Wadwuf en Shiny Ni a Painko Ni a Forre 3 Tenemos a Snubbull Que sería uno de los que Haríamos la evolución A Granbull Que si reventáis el botón de likes Ya son tres Tres evoluciones Que tendríamos en el canal Y también tenemos Por supuesto A Yandur Y Yandur Aquí los tenemos A los dos Perfecto Además de estos tengo uno de cada Y también tenemos Por supuesto Larvitar Pupitar Y Tirannitar Claro que si Y Lugia Que tengo un par Que está aquí Que lo estoy tapando Quita de en medio Aquí lo quita un poquito De en medio Aquí lo tenemos Lugia también marcado Bien Tenemos bastantes Shinies Hasta el momento Tenemos bastantes Shinies Y eso la verdad Es que Que me gusta Porque es una De mis cosas favoritas El buscar Shinies Ahora mismo En la actualidad Vale Pasemos a Ho Lo marcamos Y tenemos a Pochina Que también haríamos La evolución En el canal La Maichina Serían 4 evoluciones Shinies Con esa reventada De likes Por supuesto Y aquí tenemos Tanto a A Wingull Como a Peliper En shiny Makujita Reventada De likes Y serían 5 ya las evoluciones Shinies Que haríamos En ese pedazo De vídeo La verdad que sería Un vídeo Bastante Bastante Guapo Pues nada Kebrons Ni Shableye Ni el señor Magwile Por muchas incursiones Que haga No me salen De ninguna de las maneras Y sí que tenemos Tanto Bueno Meditite No, no Perdón Estoy por Aron Aron Lairon Y Agron Los tenemos En shiny Además tengo uno de cada Y también a Meditite Y Medicham Vale Meditite no tengo ninguno en la actualidad Pero lo tengo registrado Porque hice la evolución A Medicham Después tenemos Tanto a Plasel Como a Mainum Por supuesto Esto Bueno Del Safari O sea Del Safari Zone Del De Chicago GoFest De todos estos sitios La verdad que he conseguido bastantes Tenemos a Roselia Vale No tengo a Badiu He conseguido un montón de Badius Pero no lo tengo en shiny No hay manera de que me salga tampoco Tengo mala suerte con los shinies de bebés Pokémon Y Como podéis ver Rosraid Tampoco lo tengo Pero Podríamos realizar la evolución En el canal también No es uno Esto lo haría parte también Que con piedra así no lo haría parte Vale Pero está chulo Después tenemos Tosswimer La evolución Por supuesto Que A Wailord Estaría dentro De estas Evoluciones Si reventamos el botón de likes Que ya van 6 evoluciones Shinies Que haríamos Brutalísimo Tenemos Por supuesto Swablu Y Altaria Y también tenemos Tanto a Shappet Como a Vaynet Vale Después Esta evolución Y da parte Daskal Shiny La haremos Además es de 96 de Jubel Mío O sea la haremos aparte Vale Hasta llegar A este Das Noir Que la verdad Que es una Una pasada Una pasada Tengo a Absol Shiny También tengo A Snorunt Pero no tengo A Glalie La verdad Que tengo Un Snorunt Hembra Que este Lo guardaremos Para Frostlast Y tengo Un Snorunt Macho Que este Lo podríamos Evolucionar También en aquel Vídeo Que os estoy Diciendo Serían ya 7 las Evoluciones Que es una Pasada Vale Contamos Aquí también Aquí lo Tenemos Maravilloso El Laftix También Shiny Y por supuesto Estos 3 Que no falten Que son de Community Day Por supuesto También tenemos Lo que viene siendo A ver si me aclaro Vale Nuestro Kyogre Y No he tenido la suerte Con Shinx Así que no tengo estos Pero si que tengo A Drifloon Vale Que lo marcaremos También Si es que Me aclaro También Vale Aquí Y bueno Su evolución Por supuesto También la haríamos Tendríamos 8 evoluciones Shinies Si reventáis el botón De likes En un mismo vídeo Vale Puede ser Una auténtica locura Kybrons Reventad de likes Por favor Quiero que se note Que veáis Que se hay Pues estos son mis Shinies Kybrons Perdón Falta uno Vale Que la infografía Es de los chicos De Nidos Argentina Ojo Un saludo muy grande A todos los chicos De Nidos Argentina Que es su infografía He cogido las imágenes De ellos Vale Y deciros que falta Misdros Porque todavía No lo habían puesto Que también está en Shiny Y bueno Pues también me faltaría ese Porque no lo tengo Por supuesto Vale Que es el que ha salido Para este mes de diciembre Ha salido durante todo el mes Supongo Bueno Continuará más adelante Y demás Pero será uno de los Pokémon Que va a costar Va a costar de conseguirlo En Shiny Pero bueno Kybrons Pues aquí tenemos Estos son todos mis Shinies Y todos los Shinies Que hay Así que Kybrons Pues nada Os enseño Que sea Que es mi cuenta Vale Para que no Hayan duda Alguna A ver si me aclaro Kybrons Vale Aquí está Uy Espérate Kybrons ¿Lo veis o no? Ahí está Por cierto A ver si me sale Shiny Y ya me vamos Uy Uy Kybrons Uy Vale pues no Kybrons No ha sido el caso No ha sido el caso No es Shiny Lo capturaré igual Pero no es el caso Kybrons Espero que os haya gustado Este vídeo Este vídeo Supongo que Lo haré más adelante Cuando salgan Unos cuantos más Para Vamos Cubón Hombre Para ir actualizándolo De momento Este es el vídeo Con todos los que hay En la actualidad Faltaría Ya os digo Mis Drabus Y nada Kybrons Espero que os haya gustado Todos los Shinies Y sobre todo También Pues el tema De 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 ver los que yo tengo Y demás ¿Vale? Que también muchos me pedís Kybrons Enseña Tus Shinies Pues aquí lo tenéis Like bien fuerte Para Que veáis esas 8 evoluciones En un mismo vídeo Evoluciones Shinies Maravilloso Comentad lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activad la campanita Para saber cuando subo vídeo Y sobre todo Kybrons Mucha Pero que mucha suerte Que consigáis vosotros Muchos Shinies Creo que sí Todos Claro Vamos Kybrons Y vamos a dar el ganador De la cajita Del mes de septiembre Y me diréis ¿Cómo queda es la del mes de septiembre? Pues sí Kybrons Porque en octubre y en noviembre No hubo cajitas Básicamente porque me discutí Con los chicos de Goodbox Porque no querían regalar Ninguna a vosotros Y dije Pues si no regaláis No quiero cajitas Y al final Y al final como han vuelto Han bajado del burro Y os dejan regalar una Pues aquí tenemos el ganador de septiembre Kybrons Y continuaremos regalando Así que Kybrons Ya lo sabéis Like Comentar Y estar suscritos al canal Joaquín Román Cajita Vox De mi Kybron Pues te ha tocado Joaquín Ala Suerte a los demás En este vídeo Ya lo sabéis Like Comentar Y estar suscritos Fácil Kybrons Gamer Baila conmigo Suscríbete